Están preparando el material de la... Con un plazo inicial de 60 días para la ejecución de las obras, se hizo entrega del terreno para la instalación de dos nuevos semáforos en la avenida Chorrillos, en San Javier. Una propuesta que se ha hecho conforme a la inquietud que tiene la ciudadanía, la gente y, por supuesto, quienes ocupan vehículos que hoy día ha crecido el parque automotriz enormemente en la comuna. Y para ello, este punto del de Chorrillo, que es nuestra avenida principal, se va a convertir en estas calles Torreblanca y Puyuquén como una solución inmediata, digamos, para poder controlar el flujo vehicular. Tenemos también en el sector sur, prontamente, instalar también lo que constituye la calle Loncomilla, Chorrillo, que es un cuello de botella ahí tremendamente importante y grande. Esta es la primera etapa de un proyecto que apunta a mejorar la seguridad en la arteria que concentra el mayor tránsito de la ciudad, toda vez que esta vía es de paso desde y hacia la costa y Villa Alegre. Son recursos propios, hemos invertido en ellos, ya lo había dado a conocer tiempo atrás y en este sentido hoy día ya estamos instalando y dándole curse a esta instalación de estos semáforos que va a ser tremendamente importante. La ejecución de las obras implicará, por unos dos meses, trastornos en esa arteria para finalmente poder contar con un tramo semáforizado que comienza en Puyuquén y finaliza en cancha de carreras. Venimos aquí a la entrega de terreno para empezar el lunes, y si Dios quiere hacer los dos cruces de semáforos que tanta falta le hace aquí a la comuna. Es solo de ver nomás el tráfico que anda, así que esperamos en corto tiempo tenerlo realizado. Lo estimado son 60 días corridos, pero queremos sacarlo en menos. La semáforización de Avenida Chorrillos es un proyecto que no podría postergarse por más tiempo y que se hace más urgente ante el fuerte incremento del tránsito automotriz. Pedirle la comprensión a los vecinos porque obviamente hay una intervención importante, una intervención que cuesta alrededor de 50 millones de pesos y que para estos dos cruces nos falta hacer la entrega próximamente de Loncomilla con Calle Chorrillo. Así que muy contentos porque se inicia este trabajo que es muy esperado por los vecinos, por los colegios, por la Junta de Vecinos lo han solicitado, así que damos inicio a la obra hoy día. A finales de noviembre o antes, Avenida Chorrillos, que se ha convertido en un punto de alto tráfico en la ciudad de San Javier, debiera contar con estos nuevos semáforos, cuya tecnología permitirán en un futuro una sincronización en red para mejorar los tiempos de circulación.